Buenos días, una sesión más de este seminario de lectura Marcuse multidimensional. Vamos a comenzar con el texto de la dimensión estética, publicado en el año 1978. La edición que vamos a manejar es esta de Biblioteca Nueva, que es la misma traducción que ya había aparecido en 1978 en la editorial Materiales, Traducción e Introducción de José Francisco Ibarz. Hemos realizado este fin de semana ya dos directos dedicados a la introducción del profesor Ibarz. Este tiene una indicación del editor y aquí se indica que es una traducción de la versión inglesa de Aesthetics Dimension, que cuando se publicó en inglés se tuvo ya ese título, de Aesthetics Dimension, la dimensión estética, realizada, ampliada y corregida por el autor del original alemán, que como dijimos se titulaba Die Permanenz der Kunst, la permanencia del arte. Una crítica de la ortodoxia marxista. Bueno, en realidad una crítica de la estética marxista se titula en alemán Videraine Vestimte Marxistische Aesthetic. Bueno, comienza Marcuse con los agradecimientos. Dice que Eriva Serober hizo una lectura crítica del manuscrito, que discutió cada párrafo y que han sido muy importantes los comentarios de sus amigos Leo Loventhal, como sabéis, miembro de la Escuela de Frankfurt, y Reinhard Lettau, que dice que ha demostrado Lettau que la literatura auténtica, la literatura como resistencia, es todavía posible. También agradece a sus hijastros, Osa y Michael Neumann, que le proporcionaron estimulantes sugerencias, y también Osa, en tanto que tiene una actividad artística. Y su hijo Peter Marcuse, que trabaja en cuestiones de planificación urbana, le puso en contacto, dice Marcuse, con los problemas de interés general y ha sido, una vez más, un buen amigo y consejero. También dice que agradece a Catherine Asman, que mecanografió media docena de versiones de este ensayo y lo disfrutó además. Y cierra los agradecimientos con una frase crucial en la que dice Mi deuda con la teoría estética de Theodor Vies en Grundadorno no requiere un reconocimiento especial. Es decir, Marcuse escribe este último libro sobre la dimensión estética y la permanencia del arte y una crítica de la estética marxista o de la estética ortodoxa marxista reconociendo la deuda que tiene contraída con la estética de Adorno. Vamos a hacer un análisis meramente de esas tres páginas del prefacio. Comienza Marcuse señalando que este ensayo sobre la dimensión estética intenta contribuir a la estética marxista, aunque sea poniendo en cuestión la ortodoxia que en ella ha sido predominante. Advierte Marcuse que por ortodoxia entiende la interpretación de la categoría y verdad de una obra en términos de la totalidad de las relaciones de producción prevalentes. Es decir, sobre todo esa teoría del reflejo, del espejo o del condicionante necesario y constante de la obra de arte que estaría condicionada por la estructura productiva, por las relaciones sociales y económicas. Específicamente esta interpretación de la estética ortodoxa marxista sostiene que la obra de arte representa los intereses y la visión del mundo de las diferentes clases sociales de manera más o menos precisa. La crítica que Marcuse hace, así lo indica en este prefacio, de la ortodoxia en la teoría estética marxista está sobre todo sostenida en la importancia que tiene el arte en el contexto de las relaciones existentes, pero sobre todo como algo que va más allá de una función política o de un potencial político concreto. En contraste con la estética marxista ortodoxa, Marcuse dice que él reconoce el potencial político no como algo que tiene que ver con lo que llamaríamos la tendence literature o la adscripción política o programática concreta, sino en virtud de la propia forma estética como tal. Es más, Marcuse sostiene que en virtud de su particular forma estética, el arte es en gran medida autónomo. Es decir, el arte es autónomo en relación con las relaciones sociales dadas. Aquí está el famoso problema de la autonomía artística, que es un tema fundamental en la estética, en todo su desarrollo de Esteban Garten, en Kant, en Hegel y sobre todo, como hemos visto, este tema de la autonomía artística es fundamental, por ejemplo, en el libro Teoría a la vanguardia de Peter Burger, pero también en los textos de Julian Reventis, que desde Adorno ha reformulado esta cuestión. Esta autonomía en el arte se manifiesta, sobre todo en la medida en que el arte denuncia las relaciones artísticas y también, en cierta medida, las trasciende. Por esta razón, dice Marcuse, el arte subvierte la conciencia dominante y trasciende la experiencia normal. Por ello va a hacer en este prefacio una serie de observaciones preliminares. Aunque dice en el ensayo se hable de arte en general, el discurso de Marcuse está orientado principalmente hacia la literatura en particular y sobre todo está principalmente dedicado a una revisión del problema del arte, de la autonomía del arte y de sus relaciones sociales y políticas en los siglos XVIII y XIX. Advierte ya aquí desde el prefacio que él no se siente cualificado para hablar de música y artes visuales, de música que es el campo absoluto de competencia y de expertización y de conocimiento detallado para Teodoro Adorno y de artes visuales que, como sabemos, los miembros de la Escuela de Frankfurt, ninguno de ellos fue particularmente alguien que mostrara un interés o que tuviera unos conocimientos suficientes para hablar de una forma crítica y estructurada con respecto a lo que pasa en las artes visuales. Si bien, añade Marcuse, entiendo, dice, que lo que es cierto para la literatura mutatis mutandis puede aplicarse también para las demás artes. Bueno, esto es mucho conceder, es decir, que lo que se diga sobre la literatura y sobre la cuestión estético-artística en la literatura se aplica en mutatis mutandis a lo que sucede en las otras artes. Es decir, aquí lo que vemos es claramente cómo y así sucede en muchos teóricos del arte y en muchos especialistas en estética tienen principalmente un conocimiento de la historia de la estética y sobre todo una gran vinculación con algunas de las áreas del campo del comportamiento artístico y es fundamentalmente y especialmente la literatura, en menor medida la música y en pocas ocasiones las artes visuales. En segundo lugar, al margen de esta primera indicación preliminar que se refiere al arte, pero principalmente se va a referir a la literatura del XVIII y del XIX, aunque cree que eso puede tener también en relación con las artes en general, en segundo lugar, en lo referente a la selección de las obras analizadas, parece justificada la objeción de que procedo mediante una hipótesis que se avala a sí misma. Califico, dice, esas obras de, entre comillas, auténticas o grandes porque satisfacen los criterios estéticos previamente definidos como aquellos constitutivos del arte auténtico o grande. En su defensa, Marcuse aduce que a lo largo de la historia del arte y a pesar de los cambios de gusto, existe una norma que permanece constante. Esto es algo que lo dice aquí, pero que yo ya sugiero y volveré sobre ello, que no comparto, o esta idea de que existe una norma que permanece constante, porque creo que aquí Marcuse se sustrae a su propio campo marxista de la dialéctica histórica y las distintas formas de la conciencia histórica y como esta idea de que hay una norma que permanece constante es abstracta, ahistórica o acaso incluso quimérica. Esto no solo, dice él, nos permite distinguir entre literatura seria y trivial, ópera y opereta, comedia y payasada, sino también discernir entre arte bueno y malo en el interior de esos géneros. También cuestión que yo no comparto, pero que aquí Marcuse aparece todavía como alguien que distingue entre literatura seria y trivial, entre ópera y opereta, entre comedia y payasada, entre lo bueno y lo malo. Hay, dice, una diferencia cualitativa demostrable entre las comedias de Shakespeare y las de la restauración, entre las poesías de Goethe y de Schiller, entre la comedia humana de Balzac, y los Rujon Macquark de Solá. El arte, dice en la página 54, bueno, es la segunda página del prefacio, el arte puede ser revolucionario en distintos sentidos. En sentido estricto, puede ser revolucionario si representa un cambio radical en estilo y técnica. Esta modificación, según Marcuse, puede ser debida a una auténtica vanguardia que anticipa y refleja transformaciones sustanciales en la sociedad en su conjunto. De este modo, advierte Marcuse, el expresionismo y el surrealismo anticiparon la destructividad del capitalismo monopolista y la emergencia de nuevos objetivos de transformación radical. Es algo que me interesa mucho porque estoy ahora pensando, sobre todo, en esta cuestión del capitalismo como destrucción creativa y también el fenómeno de la destrucción, en tanto que destrucción creativa como algo que sucede desde el arte y que también se asimila con vectores del capital y sobre todo del capital hacia el tiempo del neoliberalismo y hacia la época de la siliconización del mundo o de la conducción algorítmica. Dirá también Marcuse, la definición exclusivamente técnica del arte revolucionario no dice nada sobre la calidad de la obra ni tampoco acerca de su autenticidad y verdad. Además, una obra de arte puede considerarse revolucionaria cuando en virtud de la transformación estética representa a través de destino ejemplar de los individuos la carencia de libertad imperante y las fuerzas que se revelan abriendo un camino entre, dice él, la mistificada y petrificada realidad social y descubriendo el horizonte del cambio que es el horizonte de la liberación. Por tanto, hablamos de una dimensión revolucionaria del arte de momento doble y veremos triple sentido de una revolución en el estilo y en la técnica una destructividad por ejemplo del estilo y de la técnica que tiene que ver también con las transformaciones del capitalismo pero también una revolución en tanto en cuanto sintonizan las transformaciones artísticas con el destino de los individuos y sobre todo en relación con la cuestión de la libertad que como decíamos el otro día comentando la introducción de Ibarra pero también comentando el segundo capítulo de un ensayo sobre la liberación en que medida el arte es la materialización de la idea de la libertad y tiene ese carácter utópico y tiene que ver con las transformaciones en esa búsqueda de una libertad o con esa dimensión emancipatoria. En este sentido toda auténtica obra de arte debería ser revolucionaria esto es debería ser subversiva de la percepción y de la comprensión en este sentido toda obra de arte debería ser revolucionaria porque la obra de arte tiene el carácter de una denuncia de la realidad establecida y es la manifestación de la imagen de la liberación lo cual debería ser cierto según Marcuse tanto para el drama clásico cuanto para las obras de Bertolt Brecht para las obras de Goethe pero también para las obras de Gunther Bertgrass para las de William Blake o para las de Arthur Rambaud la diferencia obvia en la representación del potencial subversivo del arte es debida a la diversidad de estructura social a la que se enfrentan las obras de arte esto es la distribución de la opresión entre la población la composición y la función de la clase dirigente y las posibilidades dadas de transformación radical tales condiciones históricas están presentes en la obra de arte de distintos modos están explícitamente o bien como fondo y horizonte pero también están presentes a través del lenguaje de manera figurada son expresiones y manifestaciones históricas específicas de la misma esencia dice Marcuse transhistórica del arte que es algo que yo veo poco aceptable me parece que aquí adquiere esa dimensión idealista es decir que de repente es histórico pero de repente se manifiesta también como transhistórico la esencia transhistórica de arte que para Marcuse es su propia dimensión de verdad acusación y promesa una dimensión esta de verdad acusación y promesa que es constitutiva de la forma estética por consiguiente el Wojsek de Wigner el teatro de Brecht las narraciones de Kafka y de Beckett son revolucionarios en razón de la forma dada al contenido en efecto el contenido la realidad establecida aparece en estas obras enajenado y mediatizado y así dice aquí Marcuse la verdad del arte consiste precisamente en esto el mundo en realidad no es como aparece ni como aparece en los sistemas de producción y reproducción artística y en las mediatizaciones propias de la sociedad de consumo sino que el mundo en realidad es como aparece en la obra de arte esta tesis implica que la literatura no es revolucionaria porque sea escrita por los revolucionarios o sea escrita para la clase obrera o sea escrita con el propósito de que se emprenda la revolución entre comillas la literatura se puede llamar con pleno sentido revolucionaria solo en relación a sí misma es decir como revolución que tiene que ver con la manera en la que el contenido se convierte en forma por ello para Marcuse el potencial político del arte estriba únicamente en su propia dimensión estética en su relación con la praxis relación con la práctica y con la transformación política que es dice Marcuse inexorablemente indirecta mediatizada y huidiza cuanto más inmediatamente política sea una obra de arte con mayor medida reduce el poder de extrañamiento en el sentido brechtiano pero también el de paisemant surrealista y los trascendentes objetivos radicales del cambio en este sentido según Marcuse puede darse mayor potencial subversivo en la poesía de Baudelaire y en la poesía de Ravaud que en las representaciones didácticas de Bertolt Brecht aquí sin duda y así cierra el prefacio Marcuse se aproxima a Adorno en su polémica con Brecht y además toma un ejemplo benjaminiano como es la poesía de Baudelaire sobre todo en los análisis de Benjamin de Baudelaire y el país del segundo imperio y sobre todo en los análisis y en los materiales acumulados y codificados y distribuidos en las distintas secciones de Das Passagen Werk la obra de los pasajes pero lo hace en realidad para sustraer a ese Baudelaire Brechtiano podríamos decir ese Baudelaire Brecht o esa conexión entre Baudelaire Brecht que tan crucial es en la defensa de la posición de el artista tal y como lo entiende Benjamin sobre todo en su toma de partido en su momento en el que las imágenes toman posición en el sentido de George D. Diverman para criticar el presunto carácter radicalmente político del teatro pedagógico brechtiano con el que tanta sintonía va a tener a mediados de los años 30 el propio Walter Benjamin y con el que va a polemizar Adorno sobre todo acusando a Benjamin de tener demasiada cercanía con Brecht y de manejar ambos una dinámica de un materialismo romo o de un materialismo rudimentario y no ser suficientemente dialécticos aquí lo que nos quedamos en este prefacio es con estas cuestiones de cómo se va a criticar la teoría estética marxista ortodoxa del arte como reflejo de las relaciones de producción la importancia que tiene el mantenimiento de la cuestión de la autonomía estética o la autonomía frente a las relaciones sociales dadas la indicación de que se refiere al arte en un sentido sobre todo vinculado con la literatura las características que para él son fundamentales para que el arte sea revolucionario ya sea en el sentido estilíctico técnico o bien como un arte que presenta la imagen de la liberación frente a la dimensión mistificada y petrificada de la realidad social y sobre todo esta cuestión de cómo la verdad del arte consiste en presentarnos un mundo transfigurado a través de la forma y cómo el potencial político el arte estriba únicamente dice aquí Marcuse en su dimensión estética y con una relación con la praxis que es inexorablemente indirecta esto es mediada y huidiza vamos a hacer únicamente en esta mañana esta presentación del prefacio de las dos páginas y media que constituyen el prefacio página 53-55 de esta edición en Biblioteca Nueva y de esta edición de José Francisco Ibar la dimensión estética crítica de la ortodoxia marxista y lo vamos a dejar aquí mandando un saludo a todos los que estáis escuchando a esta hora de la mañana del domingo este directo y un saludo a los que habéis escrito en el chat a Gerson Casa a José Manuel Rodríguez Rego que escribe como siempre de este cudillero Gerson Casa me recomendaría alguna lectura que ayuda a reflexionar sobre la poesía y lo que implica leerlo tiene algún libro en el que hable de poesía bueno Gerson tengo una sección dedicada a poesía y mística a José Ángel Valente a María Zambrano etcétera si consultas en el canal te encontrarás con esa sección y ahí encontrarás pues distintas reflexiones y te recomendaría uno de los mejores libros que es el libro El arco y la lira de Octavio Paz que me parece la mejor lectura que uno puede hacer si le interesa la poesía Marisa Ixas dice algún autor que hables de ambos literatura artes visuales y las relaciones de literatura artes visuales y las relaciones pues es que no sabría decir que lo haga tal y como a mí me gustaría que fuera pues no sabría decirte bueno por ejemplo José Jiménez ha hecho libros muy interesantes donde literatura artes visuales y teoría estética están muy bien trabados y por ejemplo su libro Crítica del mundo imagen y también su teoría su teoría del arte y su libro Imágenes del hombre son libros excepcionales que tratan esas cuestiones de una manera en mi opinión muy muy brillante también por ejemplo me parece que alguien que sobre todo trata muy bien la estética en relación con las artes visuales es Marc Jiménez que es un profesor francés que no tiene nada que ver no tiene relación familiar con José Jiménez y su libro sobre esa cuestión que tengo aquí delante que es este La querella del arte contemporáneo este es un libro excelente que está en la editorial Amorortu en la colección Nómadas este libro La querella del arte contemporáneo es en mi opinión uno de los mejores libros sobre esa cuestión por ejemplo también Mario Perniola sus libros son también importantísimos Julia Reventich no trata tanto la literatura pero aborda muy bien la relación entre arte y desarrollo estético el libro de Graham Harman también sobre arte y objetos trata muy bien la teoría crítica artística y también algunas veces la literatura aunque no todo ello combinado y por ejemplo los materiales dispersos de Mark Fisher en sus blogs en los tres tomos del Kapunk también me parece que son materiales importantes y por supuesto el libro de Jacques Rancière Ice Thesis ese libro también ahí podemos encontrar escultura artes visuales teoría estética literatura en el espectador emancipado de Jacques Rancière es decir en sus materiales sí que lo encontramos y realmente con una enorme brillantez y bueno me permite decir que modestamente mis trabajos sí que toman en cuestión o toman en cuenta la arquitectura la literatura la música las artes plásticas es decir que yo he tratado de hacer no una estética sistemática pero mis trabajos de estética y de crítica de arte toman en cuenta las manifestaciones artísticas y no del XVIII y del XIX sino del siglo XX y el XXI es decir que yo he tratado de subsanar esa carencia subsanarla no diré modestamente sino con ambición intelectual tratando precisamente de no dejar fuera los campos artísticos del vídeo de la instalación del performance es decir que me parece que todo ese tema también es crucial e importante Asunción CCB pone un signo de vídeo dice bocetos digitales Ramón Moreno da las buenas tardes de Móstoles Martignano Espinosa lo hace desde México Luis Felipe ¿qué opinas del arte o imágenes creadas por inteligencia artificial? ¿sería quizá una especie de evolución del arte? No, es un modo de hacer arte y no creo que sea evolución en el sentido de que sea una evolución progresivo-perfectiva no creo que lo sea y bueno es un material que hay que prestarle atención que tiene a veces un interés digamos más por el procedimiento que por el resultado recuerdo por ejemplo las obras que se han hecho con inteligencia artificial en el proyecto Rembrandt que es hacer un Rembrandt a partir de inteligencia artificial y me parece esencialmente que ha sido una pequeña bobada tecnológica o solamente de seducción técnica dice José Manuel Valls hay una relación de continuidad de Marcuse con es blog en el arte el otro es cultural que es operadamente lo meramente contextual e histórico bueno sobre esa cuestión José Manuel escribió su libro uno de los primeros precisamente José Jiménez que se titula La estética como utopía antropológica sobre blog y Marcuse y sobre todo luego el propio Jiménez se empeñó con buen sentido en que se tradujeran libros como Spuren o que se tradujeran libros de blog un autor muy olvidado al que sin duda dedicaremos atención porque digamos es tal vez si decíamos que está olvidado Marcuse y ayer mencionábamos a Lukács que no es miembro de la escuela de Frankfurt pero que tanto influyó en sus desarrollos a veces incluso con polemizando o distanciándose los miembros de la escuela de Frankfurt de ciertas posiciones suyas especialmente en el giro político más ortodoxo final pero por ejemplo uno de los grandes olvidados como decimos es Enns Blog le pregunta Marisa Ixá si has escrito un libro sobre el tema todos los míos tratan sobre ello es decir desde Mierde y Catástrofe desde Estética a la Crueldad en todos mis libros las relaciones entre Estética Literatura Música Pintura están presentes en todos no como un manual sino en el ejercicio de trabajar todos esos materiales es decir mis libros tratan siempre de todo eso es decir que no se trata únicamente de analizar el sistema estético artístico únicamente a través de la literatura o únicamente a través de la música sino en una correlación y en una puesta en contacto entre los sistemas artísticos por ejemplo también eso lo ha hecho Hans Belting lo ha hecho también Peter Sloterdice lo ha hecho también Horst Wredekamp lo ha hecho también George D. D. Bergman es decir en George D. D. Bergman es tan importante lo literario como lo psicoanalítico lo histórico-artístico lo estético lo pictórico lo fotográfico lo musical es decir cualquiera de los libros en infamoderna ante la imagen lo que vemos lo que los mira es decir cualquiera de los libros de George D. D. Bergman tienen esa relación los libros también por ejemplo de Alberto Ruiz Amaniego sus libros sobre cuestiones estéticas es decir creo que hay dije antes no hay muchos pero en el fondo si uno empieza a tirar del hilo sí o por ejemplo también los trabajos de Miekebal es decir en Quotin Caravaggio cualquiera de los libros de Miekebal tienen en cuenta lo cinematográfico lo literario su procedencia narratológica los visual studies es decir eso está muy presente por ejemplo es curioso como en Rosalind Krauss en Benjamin Booklock en Douglas Crimm en Hal Foster la atención a los problemas artísticos en relación con los musicales es inexistente pero en relación con los problemas literarios salvo en el caso de Foster que en algunas ocasiones ha hecho alusión pero en otras a pie de página por ejemplo en su libro Bad New Days como lo que está contando sobre el abyecto tiene que ver con transformaciones en la literatura no es una cuestión que sea tan frecuente lamentablemente seguimos en una época de compartimentación de los saberes en los que aunque a veces uno diga pictura poiesis o como aquí dice Marcuse lo que digo sobre literatura del 18-19 mutatis mutandis también se aplica al resto de las artes no, eso no sirve es decir lo que hay que tratar de mostrar es en qué medida procesos del arte de la literatura de la música del teatro de la performance del cine del vídeo del videojuego de la inteligencia artificial de los procesos computacionales de los NFT son o tienen que ver con la constitución de un campo estético general no para hacer una teoría general estética que es lo que a mí eso no me interesa sino para mostrar cómo se establecen conexiones esa cuestión que a mí interesa de las hibridaciones entre las formas artísticas por tanto ese tema por el que preguntas es el tema central de mi trabajo en las clases ni cualquiera que siga clases conmigo en la universidad en cualquier momento sabrá que para mí es material analítico que puede ser utilizado en una misma clase una serie de televisión como The Wire o Los Sopranos una película de David Lynch o de David Frincher o de Tarkovsky una novela de Thomas Berkart un libro de filosofía de Theodor Adorno o de Foucault y una exposición por ejemplo como la documenta de Kassel la Bienal de Venecia o la obra de Ansel Kieffer es decir que esas cosas o la arquitectura a la que imparto clase es decir creo que es precisamente la conexión entre campos artísticos lo que nos permite salir de una especialización burocrática que finalmente es incapaz de atender solamente a ese pequeño detalle del que no somos capaces ni siquiera sacar una interpretación productiva sino que se convierte en algo pues cada vez más encapsulado bunkerizado sin exterioridad sin desarrollo que nos permita pensar de una manera crítica por lo menos más intensa profunda y amplia pregunta José Manuel Valls Fuste ¿hay en Marcuse textos sobre el cine? pues desafortunadamente no por ejemplo también aquí podríamos vincular a la pregunta de Marisa Ixás especialmente a alguien que sí que ha hecho comentarios muy sólidos combinando la literatura la arquitectura el cine el vídeo y en menor medida las artes visuales que aunque también las ha comentado un poco a la carrera que es Frederick Jemson es decir Jemson todo ese es en mi opinión y no lo podría dejar de citar y por eso le he dedicado tantos directos aquí en el canal Jemson es alguien que es capaz de tomar un edificio el Hotel Bonaventura de Portman o la arquitectura de Rencolhas o la arquitectura de Peter Eisenman o el proyecto comercial de la empresa Walmart y al mismo tiempo hablar del cine de conspiración y referirse a Tarkovsky o a Sokurov y tener todo ese gran desarrollo de lo que es el campo principal de su especialidad que es la teoría y la crítica literaria pero sin dejar de contemplar la importancia que tiene el vídeo y sobre todo como digo a veces incluso sugiriendo la importancia que tienen las artes visuales en algunos momentos con un decalás en el que por ejemplo cuando hace el texto sobre el postmodernismo cultural del capitalismo tardío se remite a los zapatos del labrador de Vincent Van Gogh porque ya los trató Heidegger y Meyer Zafiro y más adelante Derrida y luego toca Warhol pero eso ya es como una especie de ver desde el presente qué pasa con el arte pero verlo con un decalás de varias décadas y en realidad con una actitud que es incapaz de atender a las cuestiones presentes yo he tomado el modelo digamos adorniano pero intentando no dedicarme solo a una forma de comportamiento artístico y he tomado el modelo deconstructivo por ejemplo en el caso de Derrida de cómo él analiza los textos los monta y los desmonta pero sobre todo me he tomado muy en serio la forma de proceder de Frederick Jameson para trabajar y para trabajar sobre cuestiones estéticas artísticas o culturales última pregunta la que atenderé porque es tarde Luis Felipe dice ¿crees que existe una fascinación de la conciencia de la razón humana por las simetrías no solo en medidas estéticas sino también en ciencias como la física la lógica la matemática pues no es que lo crea yo es que sobre todo Dennis Datton y los psicólogos digamos evolutivos y también los estudios sobre estética y psicología evolutiva pues hablan de cómo la especie humana pues está acostumbrada en función de los hábitats en los que se ha podido implantar y desarrollar y sus formas de comportamiento recolector cazador depredador etcétera a unos ciertos paisajes y a unas ciertas configuraciones visuales que hacen que tengamos tendencias a gozar o disfrutar mayor de formas que tienen ciertas estructuras armónicas y eso se fue convirtiendo luego en algo que se codifica a través de la cultura en lo que se llama el gran código el gran código evidentemente de los pitagóricos en adelante dice José Manuel Valls dice Beckett siempre quiso estar al margen de toda corriente o compromiso político adorno Beckett a veces lo utilizan por supuesto hay un directo aquí en el canal bueno hay varios dedicados a Beckett pero hay uno concretamente del seminario sobre adorno que hicimos hace ya unos veranos que está dedicado a la relación adorno-Beckett que aunque no hice en esa ocasión una lectura que la tengo pendiente que la debo hacer del gran ensayo de adorno tentativa de interpretación de fin de partida pues evidentemente ya hablé de la importancia que tenía Samuel Beckett para adorno para adorno-Beckett fue un auténtico descubrimiento y deslumbramiento llegaron a conocerse se llegó a interesar adorno en trabajar relación con Samuel Beckett y bueno la teoría estética está dedicada a Samuel Beckett algo que como sabemos desconcertó enormemente a Paul Celan algunos dicen que incluso le afectó psicológicamente y algunos incluso llegan a decir que puede ser una de las causas yo creo que no del desencadenante de que Paul Celan se suicidara pero Celan esperaba alguna atención por parte de adorno creyó que adorno nunca había prestado atención a su poesía Celan se equivocaba porque en los para la hipómena de su teoría estética hay dos páginas alucinantes sobre Paul Celan que algún día sí que tendremos que someter a análisis y a consideración pero como digo evidentemente adorno que pudo ver en representación final de partida empezó a tener un interés tremendo por Samuel Beckett que para él es el artista que mejor da cuenta del campo de concentración como dice adorno porque no lo representa ni sencillamente lo toma como un modelo mimético sino que para Samuel Beckett es como si el mundo entero se hubiera convertido en un campo de concentración como digo ya le dediqué un directo a ello por lo tanto José Manuel si te interesa busca Fernando Castro Flores adorno Beckett y verás allí lo que dije ya al respecto y luego José Manuel Valls Fuste dice Marcuse sí acabo de leer precisamente en el prefacio que si lo podemos recordar es decir como menciona explícitamente a Samuel Beckett y nos dice aquí esta frase dice por consiguiente el Wojciech de Wigner el teatro de Brecht pero también las novelas y las narraciones de Kafka y Beckett son revolucionarios en razón de la forma dada al contenido bueno como sabemos cuando menciona ahí a Kafka y Beckett no está pasando por alto que Kafka es el motivo de increíbles ensayos magníficos ensayos de Walter Benjamin sus textos sobre Kafka son hermosísimos y luminosos son casi convertidos a Kafka en cuentos jasídicos y en parábolas y en fórmulas crípticas o herméticas jasídicas pero también el propio adorno escribió textos sobre Kafka en un diálogo clarísimo con Walter Benjamin y también por tanto cuando remite a Kafka y a Beckett Marcuse tiene muy presente los textos de Benjamin y adornos sobre Kafka y los textos de adornos sobre Beckett y el hecho de que la teoría estética de la que se declara el seguidor son claramente textos que están dedicados a Beckett y por lo tanto le interesan por supuesto como también sabemos en otros lugares Marcuse también se refiere a Samuel Beckett incluso en conferencias se remitió a él y también aparece como esa figura que tiene que ver con la dimensión o las características del hombre unidimensional bueno aquí y también podemos decir que el hombre Beckettiano es una manifestación de las pulsiones y frustraciones del destino de la pulsión tal y como se encuentran en la metapsicología freudiana analizada en el año 55 en eros y civilización bueno aquí cuando llegamos 36 minutos y medio lo dejamos por hoy un saludo a todos y que tengáis muy buen domingo chao hasta luego chau chau